Bien, estoy compartiendo este día, este tiempo para la gente de El Seibo. Mi nombre es Mario Rodríguez, soy pastor de la República Argentina, tengo 15 años viviendo aquí. Estaré el día 26 compartiendo en el mes de la Biblia un tiempo con la Palabra de Dios, donde la Palabra de Dios nos edifica, nos fortalece, nos guarda. Es una palabra que está viva, vigente, es actual. Y nosotros como hijos de Dios, herederos de Él, queremos transmitirle esa palabra. Ahora, estamos en el mes de la Biblia, la Palabra de Dios, la Palabra de Dios tiene que encontrar oídos para que puedan recibir el tesoro que Dios ha permitido tener, que es la Escritura, la Escritura a la que nos puede orientar, nos puede sanar, nos puede libertar, nos redime también de todo pecado, de todas aquellas cosas. Por eso es tan importante que este mes de la Biblia usted pueda estar compartiendo con nosotros el día 26 de septiembre en la ciudad de El Seibo. Usted tiene un compromiso y yo estaré también compartiendo con usted una palabra que traiga edificación a su vida, una palabra que dé testimonio de la grandeza de Dios y queremos compartir el día 26 junto a todos los pastores del Seibo, juntos a aquellos amigos que nos estarán visitando quizás la primera vez que usted va a escuchar una Palabra de Dios. Pero quiero decirle, la Palabra de Dios trae libertad y la Biblia dice y conoceré la verdad y la verdad nos hará libres. Que Dios te bendiga.